¿Qué es la falta de recogida de datos? En la época de la dictadura y los primeros años de la transición, los años 60 y 70, porque lógicamente los años pasan y eso también se nota. Aún así estamos a tiempo y podemos todavía recoger muchos de esos casos, documentarlos y que quede constancia de ellos. Para vencer esas dificultades hemos recurrido a contar con la colaboración de muchas personas en los barrios de Bilbo. Hemos recurrido también a otro tipo de fuentes, a prensa, a documentación que ha aparecido de algunas organizaciones, algunas denuncias. Y en concreto hemos podido documentar 2.600 detenciones en Bilbao por motivos políticos desde 1960 hasta el año 2011 y 430 casos documentados de tortura. Sabemos que son muchos más, que no es más que la punta del iceberg, pero en cualquier caso, estos por lo menos ya hay una constancia de ellos. También, algo que todos sabíamos, pero que bueno, conviene resaltarlo, en Bilbao hay dos puntos negros relacionados con este tema, que sin duda son la comisaría de la calle Gordóniz y el cuartel de la Salve, donde muchas personas que han pasado por esos dos sitios han denunciado haber sido torturados. Tanto Bilbaínos como personas de otras localidades vizcaínas que eran trasladadas allí. Tanto en 1960, cuando empieza el recuento de este volumen de Oscar Memoria, como en el año 2011, es decir, al principio y al término de este periodo, hay presencia de Bilbaínos torturados. Hay denuncias de Bilbaínos y Bilbaínas que han sido torturados. Y en todos los casos, la impunidad de los autores de esa violencia es algo que parece que no varía, a pesar de todo el tipo transcurrido. Esa impunidad se da incluso en los casos en los que ha habido investigaciones, denuncias y procesamientos por torturas. Ya están los casos de Sabieron a Indía o de Anareño, por ejemplo. Y ha habido otras épocas, como hemos podido comprobar en el transcurso de este trabajo, en el que había otras voces que denunciaban la tortura. Nos hemos encontrado denuncias en revistas como Mundo Obrero, de Comisiones Obreras, o nos hemos encontrado a Carlos Solchaga en el Parlamento Español poniendo contra las cuerdas al ministro de Interior, Juan José Rosón, por las torturas a las que fueron sometidas tres personas que fueron detenidas en deusto en el año 1980. Sin embargo, esas voces, con el paso del tiempo, como todos sabéis, se acallaron y, sin embargo, la tortura continúa. Es por todo esto que consideramos imprescindible un reconocimiento de esta violencia, una investigación y una depuración de las responsabilidades y medidas para que no vuelva a ocurrir. Y por nuestra parte, consideramos que todavía estamos a tiempo para documentar la mayor parte de casos posibles y que, por eso, os animamos a todos a colaborar y a llevar este trabajo adelante. Y bueno, a vosotros andamos, y una noche andamos.